En una efectiva puesta en marcha de la integración con las personas especiales, se realizó en el Club Alvear un juego de básquet. Me gustaría que lo disfruten porque fue una de las notas más especiales que presentamos durante el año. Creo que es una gran muestra de integración, no solo por el hecho de compartir un juego de básquet en silla de ruedas con este primer equipo correntino de básquet. Hoy comentaba a la gente que el 14 de noviembre estamos cumpliendo nuestro primer año de vida después de tantos años de sueño, sino que con jugadores de la elite como tiene corriente están arraigados el básquet y a un nivel nacional tan importantes. Y obviamente este encuentro que nos posibilita no solo para hacer algo para la integración de las personas con discapacidad, sino también demostrar de alguna manera que todos juntos los ciudadanos podemos hacer de una ciudad mucho más accesible, de una comunidad más accesible a través de este tipo de eventos y con el fin de recaudar alimentos no perecederos para dos comedores infantiles. Seguramente agradecer a mucha gente. Sí, agradecer a toda la gente de la provincia, a las autoridades del gobierno provincial, municipal y obviamente a este grupo de gente joven que tuvimos la suerte de conocer, una producción independiente, vos sabés de estas cosas con mucho empeño y con muchas ganas, y por justamente tocar un tema tan especial y con este nombre, ¿no? En tus zapatos. La idea no es ponerse en el lugar de la persona con discapacidad para saber cómo sufre y demás, sino para conocer un poco y saber cómo podemos colaborar y ayudar a que una persona con discapacidad viva en esta ciudad de la misma manera que las personas sin discapacidad. Entonces tenemos que agregar por esto, porque el correntino conozca que una persona con discapacidad puede disfrutar siempre y cuando, como yo digo, se hagan los ajustes razonables para una vida inclusiva. ¡Suscríbete al canal!